Música Brianda, N. es la presunta feminicida de Jenny Seba, una joven con 9 meses de embarazo, a quien le abrió el vientre para robarle a su bebé el martes pasado. Según la madre de la víctima, Brianda las abordó afuera de la clínica del IMSS en el municipio Lerdo de Tejada. Nos siguió la muchacha, le preguntó cómo te llamas cuántos meses tienes de embarazo, dijo la madre de Jenny, quien agregó, le dijo, mira, yo tengo una ropita de bebé, pero yo voy a tener varón, entonces tú vas a tener una niña, te voy a regalar la ropa. Brianda convenció a Jenny y ambas se dirigieron al municipio de Alvarado, a 70 kilómetros del puerto de Veracruz. Yo le dije, hija no te vayas, me dieron las 5, me dieron las 6, me dieron las 7 y mi hija ya no llegó, relató la madre de la víctima. Anocheció y el cuerpo de Jenny fue encontrado sin vida, desangrado, con una herida en el abdomen y sin su bebé en el vientre. Un día después, familiares y amigos asistieron a su funeral. La Fiscalía de Veracruz rescató a la bebé, quien fue trasladada a un hospital. Brianda escapó y las autoridades ofrecieron un millón de pesos como recompensa para capturarla. La tarde de este jueves, la Fiscalía informó que Brianda fue identificada como la presunta feminicida de Jenny con ayuda de las imágenes de las cámaras de seguridad. Coincidiendo plenamente con la persona que aparece en el vídeo que captaron las cámaras de vigilancia que se encuentran cerca del lugar donde se originaron los hechos, dijo Jorge Winkler, Fiscal de Veracruz. Brianda fue entregada a las autoridades por sus padres, un médico legista determinará su salud mental, te puede interesar, con información de Marco Antonio Coronel LH. ¡Suscríbete al canal!